Estamos en Dinamarca, país de los vikingos, cuya moneda es la corona danesa. Capital Copenhague, 5 millones de habitantes, lo equivalente a la capital de España, Madrid. Nos vamos a Arus, una ciudad de 200.000 habitantes. Es la segunda ciudad más grande del país, que posee la mejor universidad. Y bueno, espero que os guste. Nos encontramos frente a la estación central de Arus. En ella, infinidad de trenes, tanto regionales como cercanías, llegan a diario y a todas horas. Es una estación muy concurrida, ya que podéis encontrar infinidad de tiendas, al encontrarse Blue's Gallery, que es un centro comercial muy famoso en la ciudad, detrás de ella. Así que, si tenéis tiempo libre o necesitáis viajar a cualquier sitio de Dinamarca, os recomiendo venir aquí. Nos encontramos en una de las principales calles comerciales de Dinamarca. Bueno, de Arus más concretamente. Recordemos que en Copenhague cuentan con la calle peatonal más larga de toda Europa. Sí es cierto que el problema de este país es que es el país con menor tiendas de invités por habitante. Eso es el principal problema, ya que, por otro lado, son el país con mayor transparencia del mundo. En esta calle podéis encontrar infinidad de tiendas, centros comerciales. Y bueno, como veis ahora, en esta época, pues un ratito que echar para alegrarse la vista. Uno de los hitos que no te puedes perder de Arus es su famoso canal, donde se encuentran distintos discotecas, cafés y tal. A un precio, nada asequible por un español, pero como podéis comprobar, bastante, bastante, bastante bonito. Otra cosa que ha tenido que visitar en Arus es su famosa catedral, de un estilo propio nórdico. En Dinamarca sí es cierto que todas las iglesias y catedrales, más o menos, llevarán la misma línea. Muy diferente a las nuestras, son catedrales protestantes, por lo que carecen de Virgenes o santos. Son catedrales, además, principalmente blancas y un poco lúgubes en su interior, pero con su encanto. Ahora estamos en el campus de la universidad. Recordemos que la Universidad de Arus es la Universidad más grande de Dinamarca. Cuenta con casi 55.000 estudiantes y supera a la de Copenhague, que es la capital. Como podéis ver, el estudio es absolutamente de anhelo, los edificios y todo. Es una universidad en la que, al principio, tiene bastante, bastante prestigio internacional, por lo que, por lo que, por el sentido de intercambio, como en mi caso, nos viene bastante bien a la hora del currículum. Gracias por ver el video.